Estamos de regreso en Cultura Radio Llegó la hora más esperada del programa La hora de Somaili Se me olvidó cuál es el intro Señores, dime Somaili Buenas noches mi gente No tuve la oportunidad de saludar Ahorita que llegué Ha llegado la hora más importante De este programa La hora más divertida La hora colorida La hora del sabor Ha llegado el momento De que seamos uno Tú y yo Yo y tú El momento de penetrarnos De comernos Del Ligui 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 Logo Ligui 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 Logo Sí, vengo con una preguntita así Como que me surgió Yo dije, mira, tú sabes qué Es bueno saber Muchas cosas de la otra persona Porque uno siente Ve Y muchas cosas Y analiza Espérate Veo con una preguntita Oye la preguntita A ver, cuál es la pregunta Si pudieras Agudizar Algunos De tus sentidos ¿El qué? Agudizar Algunos De tus sentidos Ajá ¿Cuál sería y por qué? Diablo, buena pregunta Tú sabes que yo me gustaría Agudizar El sentido del oído Sí, sí, sí ¿Y por qué? Pues yo tengo un chimoso por dentro Me gustaría escuchar Como todas las historias Que no puedo escuchar Y están ahí Encerrados Tú sabes mi sueño Parame fuera de la cabaña A ver de qué hablan Ahí adentro Fuera de los gemidos Obviamente Qué emocionado Qué hablan luego del sexo O sea, tío Tú tienes Es un problema psicológico Yo tengo que escuchar Un mea súper ¿Qué habla la persona En una cabaña Luego de tener sexo? ¿Y tú lo que te va Para una cabaña? Sí ¿Qué voy a hacer? ¿Y ayuda al mundo? No, no Claro, ayudar al mundo Escuchar lo que está hablando El presidente Por ejemplo 531-9650 La hora de Somaili ¿Cuál es la pregunta? Si pudieras agudizar Algunos de tus sentidos ¿Cuál sería y por qué? Si pudieras agudizar 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 Uno de tus sentidos ¿Cuál sería y por qué? Manauri Yo diría que la visión ¿Por qué? O sea, la vista No, baby O A ver a distancia Y ver detrás de cosas El esbollerista Bueno Jamie ¿Qué sentido te gustaría agudizar? El sentido del gusto Yo sé Ese mismo, el mío No, el del gusto No sé Yo lo tengo Pero el gusto Nada más en la boca El gusto en otro lado Pero en la boca el gusto No, no está en otro lado No, no está en otro lado Yo creo también el de la vista El de la vista ¿Por qué? Que hay cosas que yo como que veo mal Y la digo mal Yo no entendía Entonces, ¿sabes que yo soy media chismosa? ¿Media? Ya Entonces, veo cosas en el teléfono de Manauri Que no identifico bien Entonces, no sé cómo contarlas Ya, 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 ya Ay, coña Espera, se me está metado a ella Llámame al 531-9650 En el live de Twitch Ah Qué bueno Yes Eh, Lili ¿Cuál sentido te gustaría agudizar? Ninguno ¿Por qué? Porque ese es demasiado estrés Si escucho demasiado Va a haber cosas que no quiero escuchar Y me voy a sentir mal Si veo demasiado Va a haber cosas que no quiero ver Y me voy a sentir mal Y el gusto está en la boca ¿Para qué quiero sentir? ¿Cómo saborear tanto las cosas? Eso es en la realidad Ahora, en la hora de eso, Miley ¿Cuál sentido? Claro Buena pregunta ¿Verdad tuya eso, Miley? Claro Ayúdame Me acuerdo a Eri Cuando Eri ponía un tema Y decía No, pues ya se acabó el tema Ya La vista, la vista Ah, la vista Porque puedo percatarme de detalles más ¿Tú crees que el sentido del gusto No sería mejor? A mí me gusta el gusto No va a ser la boca Claro Pero en la boca caen muchas cosas Claro, Lili Quizás sentir mucho más a fondo Todo lo que cae en tu boca Yo puedo sacarle dinero al sentido ¿Del gusto? Claro ¿Por qué? Porque, o sea, tendría Catadora Claro, de todo ¿A qué realmente sabe el semen? De todo, exacto ¿De verdad? ¿Por qué yo tengo que saber? Descifrar cada sustancia en cada cosa ¿Tú entiendes? ¿A qué realmente sabe el jugo de perapiña? Yo le sa... No Wow A perapiña Dime, baja el radio El tacto Sí, bájalo Cuéntame ¿Qué sentido te gustaría agudizar? Viejito El tacto El tacto ¿Por qué? Imagínate tú Podía agarrarte de una vez Agarrarse el mimo Agarrarse el mimo Y acabar de una vez Toma tu loador Eso va a ser como Y ya Un mini Un pollito Imagínate Tocar los senos de tu pareja Y sentir todas las terminaciones Y cuando tú toques a tu mamá También Sentí la vejez A lo buena ¿Qué sabe? Dime Ey, buenas noches mi gente ¿Qué sentido te gustaría agudizar? El olfato ¿Por qué? Tú sabes que hay personas que pegan en fina Y son más sucios que el liado Ay sí, es verdad Somali, bacalao Asco Somali no huele mal Javier Enki La cara Lili, lavanda Ay, yo odio la lavanda Yo estoy pensando ¿Dónde yo trabajaría? Con ese sentido del gusto Así El sentido del olfato Es medio complejo Es que tú Oye lo que te voy a decir Tanto del oído De la vista Y el olfato O sea, ya eso es A tu alrededor Porque si yo no me como algo Yo no sé ¿Tú entiendes? Ya eso es directamente para mí O sea Pero cuando ya tú estás así Que es De tu alrededor O sea, tú puedes oler Lo bonito Y lo feo Y lo feo Sí, pero hay más feo que bonito Ah, lo buena Aló Dímelo Oye Yo te voy a utilizar el tasto ¿Por qué el tasto? Para seguir agarrando un pecho grande Así como lo de Somali ¿Y tú agarraba un de Somali? Tendría muchos tastos Tiene que tener tres manos Tres manos, muchachos Tres manos y 20 pies Ay, Dios mío Sí, cómo hay Duraría un año ahí en el tasto Ahora, yo te voy a decir Sería muy bueno para los doctores Sí, es verdad ¿Dónde por qué me mira a mí? Es verdad Porque tú sabes ahí ya Que tiene el paciente Claro, si tú lo tocas Más o menos Y función erétil Claro, exacto Cosas así Ya Examen La hora de Somali Señores, cuál es la pregunta En el día de hoy Somali Castro ¿Por qué? ¿Te gusta brechar? No, pero la vista es el único sentido Que tú controlas Si a ti te toca oler Tú no vas a decidir que sí y que no Claro Buen punto Pero si a ti te toca mirar Tú puedes decidir a qué profundidad tú ves Wow Entonces, si algo me gusta a la distancia Que no me gusta verlo Pues yo cambio de vista Pero... O cierra los ojos Cambia de qué dirección No, no Es verdad, es verdad Hay que tirárselo Tiene lógica Muy bien, excelente Muy buen punto Tú cierra los ojos y controla Excelente comentario Pero cómo tú Tú te puedes tirar un pedito En el elevador Sin que nadie se dé cuenta No, oler el pedito Oler el pedito Si tú Si tú Ya no existiría Lo silencioso Al cien Pues ya Y tú te das cuenta Es igual para el oído Si te tiran un pedo A lo tuyo Wow Dios mío Aló Aló Dime En este país Sería difícil Que con el súper nariz Con tonto bajo Está aquí Es verdad Dice que me tiro para la Duarte Mira, no, muere En una onza En una voladora Pero yo me muero Al mismo Un sentido de olfato Súper desarrollado ¿Cómo se llama? Es lo que viven en Francia Muchacho ¿Quién es de los franceses? ¿Quién? Pero es algo Pero horrible ¿Es de verano? En verano Cuando ellos le doy grajo Ellos, ay, me dio grajo Ja, ja, ja Es verdad Tú vive con grajo Tú estás relajando Sí No, de verdad Yo estuve en un verano en Francia Y dije que jamás vuelvo en verano En Francia En París Ey, mi gente Dímelo Yo otra vez Ahora que ustedes mencionaron Lo del súper olfato Me hubiese gustado tenerle El otro día que iba en el metro Y una chica muy linda Ella Yo sé que fue ella Esa más linda Se tiró algo Pero una cosa De una doña nada más Bueno Esa se murió Ay, hombre ¿Te imaginas en el metro? Y es fácil Por eso Tenemos que bajarle un dado a lo peor Porque sea algo De la fisionomía humana ¿Y por qué a nadie le gusta Que se le tiran al lado a lo peor? Por eso está en la mente De la gente Yo tengo una pregunta Porque si tú acumulas el peor Te haces daño Mira, que tengo una pregunta En torno a eso, ¿verdad? Yo preguntaba ahorita Si tú en un baño público Aunque haya gente Tú te tiras uno ¿Eso es malo? Eso es correcto Tirarse un peor es correcto Pero hay gente ahí como quiera Tengo hipo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es que tirarse el peor es correcto Porque cuando tú Cuando tú no te tiras el peor Vamos a probar en el elevador Cuando bajemos No importa un peor Ella dijo que no importa Es que no importa Porque eso es algo natural Si tú aguantas el peor Si tú aguantas el peor Miren señores El excremento Es todo lo que sobra Después de un proceso De recolección De nutrientes Del cuerpo Eso es lo que se necesita La gente que no se tira peor Que aguanta el excremento Para llegar a su casa Y hacerlo Se hace daño Fisiológicamente Su cuerpo se vuelve tóxico Daña la piel Eso también Claro que sí Porque tú estás acumulando La toxicidad en tu cuerpo Cuando debes salir Si usted se está haciendo Número dos En un restaurante Vaya al baño Pero hay partes traseras Incontrolables Pero es que no importa Esa naturaleza Porque que no No tienen costumbre Incontrolidad Con lo natural Del ser humano Es igual que el semen Sabe diferente Con el hombre Lo mismo con los excrementos Dependiendo como coma Entonces A ver ¿Por qué no nos ofendemos Como fruta entonces Para que ese olor Salga a piña Pero tengo para decirte Que la gente que come Más saludable Es el excremento Que huele más mal Sí porque eso se degrada Mucho Más rápido Para que lo sepas Para que lo sepas Lili No es lo mismo Un peo de piña Que uno de chimis Que uno de chimis Oye lo que pasa Es peor Las frutas son biodegradables Se degradan más rápido Por eso es que lleven más Sí Una hamburguesa Esa va a durar más tiempo Por eso lleven más Ajá Pero estamos hablando Del olor O de qué tanto dura Del olor Qué tanto dura Es que eso es parte Del olor Mi amor Lo que tú comes Lili 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 ¿Por qué estamos hablando De sentido Y estamos hablando De qué tanto ha sido Un peo? Ya El aura de Somaili ¿Tú frizarías un lácteo Por que se le saliera uno? O que se le salga uno ¿Cómo así? No entendí O sea Si tú tumbas un polvo Por que se le salga un No Porque es algo natural Mirálo ahí Buena El aire en 60 En la cabaña Dime Chicos Por mi experiencia personal En mi proceso de salud A la pérdida de la vista El cuerpo está ¿La doctora está ahí? Sí Claro Yo te estoy escuchando Atentamente Ok Miren En mi proceso Se me agudizó el olfato Claro Entiende Los oídos Sensible Entonces Ahora que estoy recuperando En el proceso de cirugía La vista Ya yo había entendido Que el 80 90% Cuidado sin más De las informaciones Por la vista Y puede inclusive Sustituirlo De más sentido Tú puedes Con la vista Percibir O ver Si un alimento Está dañado Sabe bien O sabe mal Oiga Pero eso hay que vivirlo Hay que vivirlo En el olfato En el oído Uno se pone mucho más agudo Así mismo Entonces Son cuestiones Que en realidad La vista Es mucho más importante Y esencial Gracias La vista Sí A lo buenas Realmente Como dijo el ratrevillo La vista Sería lo más esencial Porque En este país Ya dijimos que el olfato Sería un problema Lo digo también Porque vivimos en un país De bullosos Y tocabocinas Que es lo que te van a joder El gusto Vivimos en un país Muy alto De sabor Y picante Y cosas así Que si tú tienes un gusto Muy elevado Pues no vas a poder Comer todo tipo de cosas Y el tacto ¿De qué te serviría el tacto? Realmente Si tú no eres médico Algo por el estilo El tacto El tacto El tacto ¿Para qué? El tacto Fue que yo entendí Fue que se cortó En ese momento El tacto Sigo con mi sentido del gusto Yo creo que el sentido del gusto Sería el mejor Uno comerse una lasaña Le sabría sentir Todos los ingredientes Una pizza Una yaroa Sentir el queso La carne molida Las papas La mayonesa Y que tú no tienes Como que bregar mucho Y estás probando Con el primer bocado Ya tú sabes Claro Si está bueno Está malo Así mismo es ¿Ustedes pierden ahí? ¿Por qué? Con el gusto Desarrollado Claro No ganan 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 ¿Por qué? Ganan Tú te imaginas A estos hombres Que les gusta Que le den beso negro Lo que pasa Es que hay cosas Por naturaleza Que no podemos cambiar Son bailas naturales Dijo Lili Pero no es lo mismo Dijo Lili El sabor Que el olfato No es lo mismo Pero también te voy a decir Una cosa No se come eso Es como la vainilla Comer el ano No comerse Ni nada voy a decir En ese sentido Es verdad Yo puedo Yo puedo no Las que tienen El sentido del gusto Desarrollado Pueden ayudar A sus parejas también Y decirles Mira mi amor Vamos a aumentar Un poquito el consumo De esto Y de lo otro Bien ¿Cómo así bien? Con veracidad Todo ahí Mira Prueba de campo ¿Tú eres como Lili? Prueba de campo ¿Tú eres como Lili? ¿Cómo? ¿Tú eres fálica? ¿Qué es eso? ¿Qué? No entendí No Responde como una mujer Como Lili Yo tengo No, no Espérate Yo voy a perder O sea tú estás diciendo Que del año que yo tengo aquí Yo no entendí Yo no entendí Yo no estaba aquí Ah ya es un sí Ok ya Entonces Yo no estaba aquí Ellas dos son fálicas ¿Y yo? Ah ¿Eres fálica? Que no sé el concepto Diablo por Dios mío ¿Tú no eres doctora? Pero espérate Que no estoy entendiendo ¿Qué es un falo? Te dejo de seguir ¡Oye! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! 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 ¡Oh!